Soy Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Hoy vamos a tocar un tema que preocupa, ya que traemos una controversia con Estados Unidos y Canadá por el tema principalmente de la energía, donde estamos entrando a unas pláticas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para ver de qué manera se resuelve esta problemática o llegar a los paneles, pero lo que nos preocupa como sector agropecuario es que no lleguemos a un arreglo y nos tengan que imponer aranceles y uno de los sectores más importantes que se podrían ver afectados es el sector agroalimentario en virtud de que es el tercer sector exportador después de las manufacturas y el sector automotriz. Actualmente el sector agropecuario estamos estimando agroalimentario va a exportar en 2022 alrededor de 45 mil millones de dólares, donde el sector hortofrutícola representa más del 44 por ciento con un valor de más de 21 mil millones de dólares, el sector agroindustrial donde entra el azúcar vemos que entra en un 3 mil 800 millones de dólares, el sector pecuario principalmente de res y cerdo que exporta más de 4 mil millones de dólares y donde entran nuestras cervezas, nuestros tequilas, nuestros mezcales y otros productos más de 10 mil millones de dólares y el establecernos aranceles nos hace perder competitividad. Por eso esperemos que las negociaciones que se realicen entre los gobiernos lleguen a un acuerdo, ya que esto puede poner en serio riesgo al sector agroalimentario y agropecuario del país que se ha vuelto el sexto exportador a nivel mundial. Estos fueron los tres minutos del Grupo Consultor de Mercados Aurímenes.